¡Ello, yo, mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Os voy a contar cómo voy a funcionar a partir de ahora. Haré directo diario, al menos de lunes a viernes en Twitch, o lo voy a intentar, y luego os traeré por apartados catalogadas las mejores noticias o las mejores partes de los directos que haga. Así, el que pueda estar en directo en Twitch disfrutará de un ambiente más bonito, más sano, más tranquilidad, podré leeros a todos bastante mejor, y además también es una plataforma que está mucho mejor que YouTube para hacer directos, y de paso, subiré los vídeos aquí para que nadie se pierda nada. Espero que os guste la idea, que lo apoyéis, y ya sabéis, me seguís en Twitch, os suscribís aquí, me seguís en redes sociales para estar al tanto de todo, que están tanto mi Twitter como mi Instagram, ojalá algún día llegara a esos 10.000 seguidores, perdón, en Instagram, qué ilusión María. Y bueno, pues tenéis ahí todo para que me sigáis y no os perdáis nada. Así que ya, sin más dilación, os dejo con este vídeo. Primer contacto para renovar a Jordi Alba. El Barça ya ha dado el primer paso para sentarse a negociar la renovación de Alba. En los próximos días ahora cumbre para analizar el proyecto deportivo y económico. Bueno, Jordi Alba es para mí el mejor atleta de izquierda a día de hoy a nivel mundial. La temporada pasa a rindir un nivel brutal. Habrá cumbre con Jordi Alba para abordar su mejora y la ampliación de su contrato. Y la cita será en breve. La dirección deportiva azulgrana ha contactado con el entorno de futbolista para empezar a diseñar la hoja de ruta que debe finalizar con el reconocimiento deportivo y económico que merece el jugador. La operación lleva congelada desde hace varios meses y ha provocado más de una tensión. Ahora parece que el FC Barcelona considera oportuno encarregar uno de los temas pendientes en el seno de la primera plantilla culé. El futbolista cuyo rendimiento ha sido espectacular en los últimos meses ha recibido diversas propuestas de clubes extranjeros aunque siempre ha manifestado su voluntad por prorrogar su carrera como azulgrana a la espera de que el club adecúe su propuesta de futuro. El deseo del Barça no es otro que el de encarrilar la propuesta de renovación en las próximas semanas y llegar con las negociaciones cerradas antes del inicio del tema decisivo de la temporada. Ahora falta comprobar si la propuesta económica deportiva del club colmará las pretensiones de un Jordi Alba que hasta el momento se ha mostrado paciente y conciliador ante la parsimonia seguida por el club. Bueno, pues para mí el mejor a través de izquierdo, sinceramente. A día de hoy, a nivel mundial. Vermaelen no se irá en el Barça. El central belga acaba contra otro personal 30 de junio y el club no tiene intención de ofrecer la renovación. Ha sido víctima de las constantes lesiones. Qué pena de pibe, tío. La verdad, o sea, me parece un pedazo de central y me da mucha pena que se rompa siempre porque es que es bueno, es que la gente igual... Yo veía gente que se sorprendía cuando hacía buenos partidos con el Barça pero si este pibe ha llegado a ser capitán del Arsenal, hermano. Que es buen jugador, lo que pasa es que se rompe. Tomás Vermaelen no se irá en el Barcelona. Acaba contra otro el próximo 30 de junio y el club no tiene la intención de renovarle. Pese a que cuando ha salido a jugar, su rendimiento ha sido bueno. Eso no ha valido para convencer a la dirección deportiva que debe apostar por él. La intención es la de contratar un central o dos y dar una oportunidad a algunos de los futbolistas del filial como Chummi o Cuenca. Acostumbran a ejercitarse con el primer equipo. Contratado por Andoni y Zbogizarreta en agosto de 2015, el jugador belga fue encadenando una lesión tras otra. Minando finalmente su moral. Tuvo que salir cedido hace un par de temporadas a Roma donde el olímpico tampoco pudo cuajar. El verano 2016, Robert Fernández en charla con Ernesto Valverde le pidieron que regresara al Comno donde tuvo oportunidades y las aprovechó. Aunque su débil musculatura acabó apartando de la regularidad. Internacional con Bélgica, el futbolista sigue a día de hoy recuperándose de una lesión muscular que en un par de semanas debería de ser historia. Pese a todo, la decisión ya está tomada. Vermeulen no se irá en el Barcelona. Pues lo he dicho, ¿eh? Hay gente que se sorprendía. No, es que Vermeulen ha jugado bien, tal. Pero si este pibe ha sido capitán del Arsenal y ha sido un pedazo de central. Y es muy bueno lo que pasa que, bueno, pues se rompe. Pasaba con Robben antes de llegar al Bayern y en el Bayern se ha roto menos. Pero son cosas que pasan. Alarma Rakitic. Alarma Rakitic. El Barça pendiente a la lesión del croata. El centrocampista tuvo que retirarse del Croacia de España y el Barça espera su regreso y que no fuerce para jugar en Wembley. Existe preocupación en el Barcelona con Rakitic. El centrocampista croata del Barcelona no pudo acabar el partido entre España y Croacia el jueves a causa de una violencia en la parte posterior del muslo. A la espera de las pruebas que se realizarán al jugador la idea del Barcelona es que el futbolista no fuerce y regresa a Barcelona para ser examinado por los médicos de la entidad. Me da que no. No sé por qué. Se den cuenta que se juega el pasar a la Natio en Liga esta de PN, de Nepe y que, bueno, pues... Que querrá estar, imagino, en el partido. Temen que ante la importancia del partido el próximo martes en Wembley contra Inglaterra en el que se dirime qué equipo pasará a la final a la 4 de la Liga en acciones. El jugador para forzar para estar presente corriendo un evidente riesgo. Ya ves que va a jugar. Ya vamos, yo estoy convencido que va a jugar. Rakitic ya está descartado para jugar el partido el próximo día 24 en el Wanda Metropolitana ante el Atlético de Madrid por haber sido expulsado en el curso del encuentro frente al Betis el pasado fin de semana. Pero en el club temen que esta lesión pueda complicarse. Bueno, el centro del campo del Barça será seguramente Busquets, Arthur, ¿no? O Arthur y el señor este... ¿Lo diré? Y Vidal. Imagino, ¿eh? Y es un buen centro del campo. Pero en el club... Rakitic fue la temporada pasada el jugador del equipo que más partidos disputó entre selección y club llegando a jugar 70 partidos el curso pasado. Y había gente que me decía a mí que ni había sido importante para el Barça y que no había sido tampoco importante para Croacia, Rakitic, ¿sabes? Con dos cojones. Eso me lo dijo a mí alguien en Twitter un día que dije yo, pero tío, ¿qué me estás contando? El Barcelona tiene controlados a De Jong y de Leij. No hay nada firmado y la competencia será grande. Dicen en el club sobre el interés que tienen por los dos futbolistas más prometedores de Leijas. Hace mucho tiempo que en el Camp Nou siguen la pista... No, siguen, no. Siguen. Siguen la pista de Frenkie De Jong y Matix De Ligt. Los dos futbolistas más prometedores de Leijas. Ya Robert Fernández, secretario de TN del club hasta el pasado mes de junio, ya dejó informes y mucho trabajo avanzado pero para incorporarlo el pasado verano. Pero en Barcelona han aprovechado todo lo hecho y siguen avanzando. Tanto el medio De Jong como de Leij son objetivos para la próxima campaña. Las oficinas del Barça son moderadamente optimistas pero reconocen que no tienen nada firmado o son futbolistas con contrato aunque saben que la necesidad es evidente. No hay muchos jugadores de excelente calidad en el mercado y lo que sí que existe es una gran competencia que sería importante. Claro, de ahí que se entiende que la voluntad de los futbolistas se intuye determinante como para desequilibrar la balanza que haga que los dos puedan acabar vistiendo en el Barça. Un medio y un central que serán objetivos del equipo azulcran el próximo verano. La cosa es saber oficialmente cuánto exige el Ayas por vender a sus dos perros. Bueno, este jugador, estos dos jugadores hablan maravilloso. Yo no los he visto apenas. Yo no los he visto apenas pero hablan muy bien de ellos así que imagino que serán Jesucristo y Satanás Martínez. Bueno, mi gente, espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, dejad vuestro like para ayudarme, suscribiros si es que no lo estáis, seguidme en Twitch como he dicho antes y además también en mis redes sociales. A ver si algún día llegamos a esa meta en Instagram. Espero que os haya gustado y nada, un abrazo a todos y ¡Lleva al fútbol! ¡Lleva al fútbol! ¡Lleva al fútbol! ¡Lleva al fútbol!